¿Qué tal amigos de Gloop? Bienvenidos a Jigitech, mi nombre es Ernesto Mejía y chicos ya estamos a prácticamente un mes del tan esperado estreno de The Last of Us 2. Finalmente después de tanta espera, cancelaciones e imprevistos por parte de Naughty Dog, PlayStation lanzó un promocional de una consola PlayStation 4 Pro edición especial de este monumental juego. La consola llevará un diseño del tatuaje de Ellie en la parte superior. Cabe destacar y como punto muy importante, este diseño vendrá impreso en relieve y no a tinta. A mi punto de vista esto le da un valor agregado. A su vez tendrá el nombre del juego en la parte frontal debajo de la bandeja. El kit también viene con un control personalizado con el logo en la parte táctil y el tatuaje en la parte inferior derecha. Este control podrá ser adquirido aparte por un módico precio de $64,99. Obviamente viene con una copia física del juego y un código para descargar contenido adicional de la PlayStation Store. Ahora, si preguntas cuánto va a costar este kit, pues solo tendrá un precio módico de $399 dólares. Así que en Latinoamérica eso se traduce que rondará entre los $12,000 y $15,000 pesos más o menos. Adicional a todo esto, y por si fuera poco, también se anunció unos audífonos y un disco duro con el diseño y el color similares al control, es decir, con el tatuaje y el logotipo. Si quieres adquirirlos, obviamente por separado, tendrá un precio de $99,99 dólares y $89,99 dólares. Y vaya, si eres un fanático de esta saga como yo, pero en realidad tú si tienes dinero, el kit completo te andará costando alrededor de unos $600 dólares. Ya mejor ni pensamos en convertirlos a pesos mexicanos, porque más de uno tendría que vender el líquido de ambas rodillas. Creo que terminaríamos viéndonos como el Teniente Dan. Dichosos aquellos que van a tener la posibilidad de poder comprarlo. Y ya que andamos en temas de PlayStation, todo indica que el nuevo Silent Hill vendrá de la mano del nuevo PlayStation 5 como un exclusivo de esta consola. Los rumores se dejan llegar y ya sabemos que cuando el río suena, agua lleva. Y todo apunta a que la próxima entrega de este terrorífico juego será un reboot de la saga. No sé ustedes, pero yo cuando escucho la palabra reboot suena a fracaso. Me chocan los reboots. También se ha llegado a comentar que un equipo de desarrolladores experimentados en la saga estará a cargo del proyecto. Surgen en estos rumores nombres como Akira Yamaoka que estará a cargo de la parte musical, Masahiro Ito a cargo del arte conceptual y Keichiro Toyama como director del proyecto. También se comenta que el juego ya tiene una versión jugable la cual podría ser revelada en el próximo evento de PlayStation. Creo que la gran mayoría esperamos ver de vuelta esta majestuosa franquicia. Pero no solo con el nuevo juego, sino una entrega que realmente te haga sentir como un bebito llorón. Y señores, Apple trabaja después de 6 años del rotundo fracaso de los Google Glass en sus primeras gafas de realidad virtual. Como ya es costumbre en el mundo del Jigitech, pues se le filtró la información a Apple. Los comentarios llegan por parte de John Prosser, un youtuber especializado en información de la manzana mordida. Nos dice que los lentes serán sencillos, no contarán con un procesador propio dentro del dispositivo. Más bien será como una extensión del iPhone, a modo de un Apple Watch de primera generación o una Mi Band. Su uso será limitado a funciones básicas, contará con una pantalla en ambos lentes y la carga del dispositivo será inalámbrica. También el señor Prosser comenta que ya tuvo la oportunidad de tener el prototipo en sus manos y que al menos este era de plástico y un diseño bastante elegante, argumentando que es muy probable que los materiales cambien cuando salga a la venta al público. A su vez, el usuario tendrá que utilizar gestos para poder manipular la interfaz del dispositivo. Cuéntame, ¿tú qué piensas al respecto de los Apple Glass? ¿Tú los comprarías? ¿El precio? Cerca de los 500 dólares. Obviamente sin graduación. Con graduación te andarían costando como entre 600 y 650. Depende, obviamente, de tu prescripción. Déjame aquí abajo tus comentarios. Y chicos, antes de irnos, el OnePlus 8 Pro deja mucho que hablar al revelarse un video de YouTube del canal Unbox Therapy que la cámara de este dispositivo es capaz de ver a través de ciertas superficies. Pero tranquilos, si estás pensando que podría ver a través de tu armadura, déjame decirte que no es así. Simplemente esta cámara logra filtrar ciertas longitudes de onda que suelen tener superficies o materiales donde el infrarrojo es utilizado, como en controles remotos o dispositivos de streaming. Si bien el video se puede notar como se ve a través de una playera, también es cierto que es muy poca el tipo de tela con la que se puede hacer esto. Puedes ver un sinnúmero de pruebas que han hecho los usuarios con este dispositivo en YouTube y en la red. Y bueno amigos de Gluck, esto ha sido todo por el día de hoy. Si les gustó este video no olviden comentarlo y compartirlo. También te pido seguir a gluck.mx en todas sus redes sociales. Mi nombre es Ernesto Mejía, nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho. Bye.